Señoras y caballeros, nos vamos a presentar Carnavalito con señor, no con este carnaval Nuevo como este año, pero con gran ilusión Quiere decir alguna cosa, en la bella población Yo quiero ya cualquier mujer, alemí, alemí, alemí A la costa, vale hay aquí, que buscino a buscino Nos vamos a conseguir, alemí, alemí A la costa, alemí, 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 alemí Que ya está mi yo, si no dejo de sacar Tocas Si él le hace Dios, si no quiere beber Aquí en Londra, nada tiene que hacer Si él le hace Dios, si no quiere beber Aquí en Londra, nada tiene que hacer Y un hombre muy contento salió de su trabajo Llevaba el costillo lleno porque había cobrado Y un cuchito en el teatro y otro puse en el otro Y cuando llegó a tu casa, iba ya con un amor La mujer que los recibe Cómo le haces, cabrera, nada tiene que hacer Y un hombre muy contento salió de su trabajo Y un hombre muy contento salió de su trabajo Que ya está mi yo, si no quiere beber Y un hombre muy contento salió de su trabajo Gracias por ver el video.